Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a estar enseñando cómo crear un escenario como este. Y bueno, por supuesto, primero vamos a modelar, luego vamos a texturizar y luego vamos a renderizar. Entonces, es muy sencillo de hacer. Vamos a empezar, abrimos Blender y lo primero que vamos a hacer es crear el arbolito, que es la pieza más complicada, por decirlo de alguna manera, que hay aquí en la escena. Pero la verdad es que es bastante sencillo ya una vez que conoces el procedimiento. Vamos entonces a crear una nueva figura, un nuevo objeto. Acuérdense que lo pueden hacer desde acá en añadir mesh y círculo o simplemente colocamos Shift A y nos aparece este menú y nos vamos a círculo. Entonces, como pueden ver, cuando creamos una figura, un objeto nuevo, se nos aparece este menú. Si no hacemos clic, si hacemos clic en algún otro lado, se desaparece y ya no vuelve a aparecer más. Pero si creamos el objeto y no tocamos más nada, nos aparece este menú. Entonces, fíjense, aquí nos aparece este menú de Add Circle y esto lo que hace es que nos permite, antes de terminar de crear el objeto, nos permite como que, bueno, modificar un poco sus propiedades, ¿no? Entonces, este círculo actualmente tiene 32 vértices. Yo necesito que este círculo tenga 8 vértices nada más para lo que quiero hacer. Y entonces nos va a quedar esta figura. Ok, entonces, ahora que tenemos esta figura, ya podemos tocar afuera si quieren. La seleccionamos y nos vamos al modo de edición. Y nos va a aparecer así. Vamos a tomar cualquier modo de esto, puede ser de vértices o de bordes también. Y vamos a irnos a la vista frontal, pisando la tecla 1 en el non-pad del teclado. Y lo vamos a ver así ahora, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar la tecla E para extruir y la tecla Z para que la extrucción sea sobre el eje Z. Es decir, de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a mover esto un poco. Esto no tiene una medida como tal. Podemos utilizar la grilla que aparece atrás como guía y hacemos un objeto más o menos así. Y ahora, con la tecla S, vamos a jugar con la escala del objeto. Y vamos a hacer esto. Entonces, nos va a quedar esta figura. Ok, entonces, por ahora vamos bien. Vamos a pasar por la parte de arriba, porque quiero que aquí tenga como una especie de pico. Y para hacer esto, tengo que hacer algo un poquito más complicado. Vamos a llevar esta figura para arriba para poder verla bien, porque a veces estas líneas molestan un poco. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al modo de edición. Asegúrense de estar en vértices. Y vamos a seleccionar estos dos vértices. Y vamos a tocar la tecla F. Al tocar la tecla F, el programa lo que hace es crear, intenta crear una cara nueva. En este caso, hace una línea que está entre estos dos vértices. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Por lo siguiente. Yo quiero crear una cara. Quiero crear cuatro caras aquí en esta parte, para luego poder levantar un vértice aquí en el medio. Vamos a hacerlo para que puedan entender qué es lo que quiero lograr. Vamos, ahora con estos dos seleccionados, vamos a hacer clic derecho y nos aparece este menú. En este menú vamos a colocar la opción de subdividir o subdivide. Y fíjense que ahora tenemos un nuevo vértice aquí en el medio. Ahora, ¿qué pasa? Necesito crear el resto de las caras. Entonces, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a tomar este vértice del medio y vamos a ir tomando cada cuatro vértices y colocamos la tecla F. Y fíjense cómo el programa ahora nos crea una nueva cara. Vamos a hacer lo mismo en esta parte. Ahora aquí abajo. Y por último, estos cuatro. Y ahora que tengo esto, sí puedo crear esta cara. Ahora, entonces, nos vamos a la vista frontal con este vértice seleccionado y colocamos G y Z para moverlo sobre el eje Z. Y lo pueden colocar, puede ser algo así. Cualquier cosa lo podemos modificar después. Y bueno, ya tengo entonces el pico que va a ser como la copa del árbol, que es lo que me interesaba hacer. Ok, entonces, ahora que tenemos esto, vamos a hacer algo que también, bueno, puede ser un poco complicado, pero yo los voy a guiar acá. Vamos a irnos a la selección de bordes, que es esta segunda de acá, para seleccionar estos bordes de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la vista así para que se pueda ver. Vamos a seleccionar uno de estos bordes y ahora vamos a tocar la tecla P en el teclado y se nos va a abrir este menú, que es el menú de separar. Entonces, si yo coloco selección, él lo que hace es que me está separando. Fíjense que ahora tengo un nuevo objeto aquí en la parte de los layers. Ahora tengo ese borde. Él lo separó del objeto. El objeto sigue teniendo su borde, pero ahora yo separé este nuevo y ahora tengo una figura nueva. Entonces, lo que yo quiero hacer es hacer lo mismo con todos los otros bordes. Entonces, voy a tomar este, tecla P, selección. Sin tener que salirnos acá, podemos seguir seleccionando. Tecla P, selección y vamos a hacer eso con todos los bordes de acá. Este sería el último. Y ahora nos quedan todas estas figuras. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque quiero seleccionar cada vértice por separado. Y necesito separar estos objetos para que cada vértice esté separado, para que estos dos vértices no estén juntos. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es, acá en la parte de los layers, vamos a irnos acá en el filtro, que es este embudo que tenemos acá, este icono del embudo. Vamos a hacer clic acá y vamos a activar esta opción, que es la opción de seleccionable. Esto lo que hace es que, bueno, que nos ayuda a ver qué objetos son seleccionables. Hasta ahora, todos son seleccionables. Si yo toco esto acá, lo puedo seleccionar. Entonces, voy a tomar la figura principal esta y voy a hacer clic acá para apagar los seleccionables. Entonces, ahora, fíjense cómo no puedo de ninguna forma seleccionar esta figura. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar el resto de las figuras, todas estas de aquí para acá, estas de acá. Y me voy a ir otra vez al modo de edición. Si quieren, pueden irse al modo de vértices. Se van al modo de edición, seleccionan todo, de esta manera. Y ahora vamos a hacer nuevamente una extrusión hacia abajo. La tecla E, Z. Y hacemos algo, puede ser de esta forma. Perfecto. Y vamos a colocar ese ahora. Y vamos a hacer esta figura. Que quede alineado con la de arriba. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hice todo lo de la separación y todo lo demás? Porque quiero que estas figuras queden un poco separadas. De esta manera como se los voy a explicar ahora mismo. Aquí arriba, en esta parte de las transformaciones, tenemos este ícono. Que son como dos esferitas uniéndose. Este ícono lo que nos está diciendo es que tenemos activo el medium point. El medium point lo que quiere decir es que si yo muevo, por ejemplo, estos vértices. Si yo los muevo para algún lado, todos ellos se van a mover juntos. Si yo escalo, se van a mover juntos también. Pero, si yo activo, por ejemplo, este, orígenes individuales. Él va a tomar la escala o los movimientos, lo que sea que nosotros hagamos. Lo va a tomar de manera individual de cada objeto. Quiere decir que, si yo escalo. Fíjense como ahora se está escalando cada objeto por separado. Y no como un grupo. Entonces, ¿para qué quiero esto? Si activo los orígenes individuales, yo coloco la tecla S para escalar. Y ahora lo voy a girar un poco a la izquierda. Y fíjense como nos queda esta figura. Como una especie de falda. Que sería como la falda del árbol, que es lo que quería lograr acá. Pueden hacerlo así. Perfecto. Y ya tenemos entonces una de las figuras principales del árbol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar todos los objetos. Vamos a hacer clic acá para volverlo a colocar seleccionable. Y vamos a colocar todos los objetos. Vamos a seleccionar todo. Y vamos a presionar Control-J en el teclado. Esto lo que hace es que une nuevamente todos los objetos. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros teníamos todo por separado. Ahora vamos a tener como muchos vértices copiados. Porque, claro, este objeto tenía sus propios vértices. Y el de arriba también tenía sus propios vértices. Entonces, tenemos ya varios vértices acá. ¿Cómo evito eso? Porque, por supuesto, a la hora de editar. Va a ser muy complicado hacerlo de esta manera. Para limpiar la figura, lo que voy a hacer es que toco la tecla A para seleccionar todo en el modo de edición. Y voy a hacer clic derecho. Me voy acá a Merge Vértices. Y voy a colocar By Distance. Entonces, esto lo que voy a hacer es que va a unir todos los vértices que estén juntos o que estén muy cercanos. Los va a pegar. Los va a convertir en un solo vértice. Al hacer clic acá, fíjense cómo nos aparece que el programa quitó 16 vértices. Y ahora, si movemos acá, fíjense cómo ya es una sola figura. Entonces, ya tenemos nuestra base y ya está completamente limpia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Ahora, lo que vamos a hacer es la parte más divertida porque, bueno, vamos a darle lo que es la forma del árbol como tal. Vamos a seleccionar nuestra base y vamos a irnos acá a esta llavecita para añadir un modifier o modificador. Vamos a hacer clic acá y vamos a añadir un modificador que se llama Solidify. Entonces, ¿qué hace el Solidify? Que crea un falso grosor en el objeto. Digo falso porque hasta los momentos, fíjense, si yo me voy en modo de edición, el objeto nada más tiene un solo plano. Pero este modificador crea la ilusión de que tiene grosor. Entonces, acá en Thickness yo puedo jugar con el grosor que yo quiera. Entonces, vamos a colocarle unos 0.12 y puede funcionar. Miren, vamos a irnos a más alto a 0.16. Yo creo que ahí podría quedar bien. Ok. Ahora, ya una vez que tenemos esto en 0.16, vamos a hacer, seleccionando el solidificador, vamos a hacer Control A para aplicarlo. Fíjense que aquí dice modificador aplicado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo aplico? Que ya no es un grosor falso, sino que ya de verdad convirtió ese grosor en un objeto. Entonces, fíjense como ahora ya nuestro objeto es completamente grueso. Entonces, una vez que tenemos esto, ya le podemos dar la forma de árbol y la forma se la vamos a dar también por medio de modifiers. Entonces, el primero que vamos a agregar es un Subdivision Surface, que lo que va a hacer es suavizar la forma, darle una forma suavizada. Fíjense como ahora ya en vez de bordes duros, tenemos este suavizado. Vamos a hacer, vamos a decirle 2 aquí, para que quede como un poquito más limpio. Y ahora, vamos a añadir otro modificador que es muy importante, que es este que tenemos acá, se llama Displays. Fíjense como este Displays le da grosor a la figura. Pero ahorita tenemos demasiado, aquí no tiene sentido esta figura. Así que, vamos a irnos a .5, aquí en la fuerza. Esto podría quedar bien, creo que incluso podría ser menos, pero vamos a añadir ahora otro Subdivision Surface. Y fíjense como ya va tomando una forma bastante bonita. Entonces, quizás podemos, en vez de .5, en la fuerza, vamos a colocarle .4. Ok. Ahora, con esta figura seleccionada, vamos a hacer clic derecho y vamos a decirle acá, Shade Smooth, para quitar estos polígonos que teníamos acá. Y ya, esta sería nuestra primera forma. Ahora, vamos a colocar la tecla S y Z, para que quede un poquito más pequeño. Así. Porque ahora vamos a hacer unos duplicados. Vamos a seleccionar esta figura. Vamos a colocar Shift D y Z, para moverlo hacia arriba. Podemos ahora jugar con el tamaño, la escalamos un poco. Lo acomodamos acá, donde creamos conveniente. Y vamos a crear otra copia con Shift D. Ahora, otra más. Y, adivinen qué, una más. Vamos a hacer una pequeña, por acá. Hacemos un poquito más grande. Y fíjense, como ya tenemos entonces nuestra forma del árbol. Bastante, bastante bonita. Ahora, tenemos que hacerle el tronco. El tronco es muy, muy fácil. Simplemente vamos a colocar un cilindro. Colocamos más pequeño. Vamos en modo de edición. Lo hacemos más alto, con S y Z. Y si le queremos dar una forma, vamos a irnos, presionamos Z aquí en el teclado y nos vamos a la vista de Warframe. Seleccionamos el objeto. Vamos a seleccionar los vértices de arriba. Y lo escalamos hacia adentro. Y ya nos queda esta forma del árbol. Vamos a darle a Shade Smooth. Y ya tenemos la forma del árbol. Si quieren ser más detallistas, pueden llevarlo hasta arriba esta parte. Pero la verdad es que no se falta tampoco. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a simplificarnos un poco para tener menos cantidad de figuras. Y vamos a hacer lo siguiente. Cometí un pequeño error, pero no es nada del otro mundo. Y es que quiero aplicar estos modificadores para que ya el objeto te quede ya con esta forma real. Mi error fue que, bueno, debía haber hecho esto primero antes de duplicar los demás. Porque ahora tengo que hacer esto para todos. Pero bueno, no importa. De todos se aprende. Vamos a seleccionar entonces una de las rames. Y vamos a ir seleccionando los modificadores. Y colocamos Control A, Control A y Control A. Entonces ya con eso, fíjense como ahora tenemos la figura ya completa con toda la malla. Entonces vamos a hacer esto mismo con todos. Afortunadamente no son muchos. Y ya, no pasa nada. Ahora vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a colocar Control J para que sea una sola figura. ¿Para qué hago esto? Para poder colocarle color y que no se me haga tan pesado. Reteniendo esto, vamos a ver. Yo creo que esto podría ser un poquito más bajo. Colocamos así. Creo que se ve bastante bien. Entonces vamos a dejar esto por acá. Vamos a mover el árbol un poquito para acá. Y vamos a crear entonces el resto de la escena. La verdad es que es muy sencillo la escena que voy a crear. Lo primero que voy a hacer es crear el fondo. El fondo es bastante sencillo de crear. El fondo infinito. Vamos a crear un plano. Vamos a hacer algo grande. Y ahora me voy al modo de edición. Seleccionamos estos dos vértices. Si hicieron el tutorial de la pokebola ya sabrán cómo hacer esta parte. Pero bueno, igual se lo explico por si acaso. Toman estos dos vértices. Y los vamos a colocar con E. Extruir por el eje Z. Y hacemos algo así. Ahora vamos a seleccionar nuevamente estos dos vértices. Y vamos a colocar CTRL-V. V de Barcelona. Y con el mouse giramos a la derecha. Y ahora con el scroll del mouse. Vamos añadiendo más vértices. De manera que quede como una curva. Esto es lo que nos va a dar esa sensación de espacio infinito. En el fondo. Entonces ya tenemos. Lo que puede ser el escenario. Podríamos hacer esto mismo. En esta parte. Ok. Igual ahí vamos a ir viendo. Que queda mejor. Ok. Ya una vez que tenemos esto. Vamos a ir aquí a la parte de Solid. Vamos a hacer clic derecho acá. Shade Smooth. Muy bien. Ahora yo siempre lo que hago primero es crear la cámara. Y crear como el cuadro donde quiero. El encuadre que quiero para la escena. Y luego voy colocando todo en el escenario. Entonces vamos a crear una cámara con Shift-A. Nos vamos aquí a cámara. Y nos vamos a acercar hasta acá. Hasta donde queramos. Más o menos el encuadre del escenario. Y vamos a colocar Ctrl-A, Alt y Cero. Ctrl-A y Cero. Para que la cámara quede en donde nosotros la queremos que esté. Ok. Perfecto. Entonces ya una vez teniendo esto. Y ya se me hace muy fácil colocar el escenario. Si queremos irnos a la vista de cámara. Si por ejemplo nos movemos por acá. Y queremos irnos nuevamente a la vista de cámara. Colocamos simplemente Cero en el Numpad. Y ya lo tenemos. Ok. Entonces. Este árbol está por supuesto muy grande. Vamos a volver acá a Medium Point. Y lo vamos a ir reduciendo. Vamos a ir encuadrando aquí. Yo creo que la cámara va a quedar mejor. Por acá. Que tenga un poquito de piso también. Vamos a tomar el escenario. Y lo vamos a aumentar de tamaño en el eje X. Para que esté muy ancho. Y podemos tomar nuevamente nuestro árbol. Y bueno. Esto ya si lo pueden hacer como ustedes prefieran. El escenario no tiene que ser exactamente como yo lo voy a hacer. Yo simplemente voy a tomar mi árbol. Vamos a unir estos dos. Voy a tomar el árbol mío. Y voy a hacer una copia. Por acá. La reduzco de tamaño. Puedo jugar con. La profundidad. También poniéndolos un poquito. En otro plano. Que estén en distintos lugares del plano Y. Del eje Y. Perdón. Y voy a hacer otra copia más. Y esta si la voy a colocar más atrás. Y la puedo hacer un poco más pequeña. Y ya tengo como la base de lo que sería mi escenario. Entonces ahora el resto de las figuras es bastante sencillas. Simplemente voy a crear una. Como unas montañitas por acá. Y luego de unas figuras más pequeñas. Y las nubes. Y todo lo vamos a hacer con un objeto. Que a mí me gusta mucho. Que es el rounded cube. Y vamos a crear un nuevo objeto. En mesh. Van a tener acá el round cube. No recuerdo si este viene por defecto. Pero si no lo ven. Si por alguna razón no lo ven. Vamos a irnos acá a edición. Preferencias. Y en esta parte donde dice add-ons. Aquí es donde se agregan como que los plugins extra. Y voy a aprovechar de decirles que. Coloquen acá en la lupa tools. Y busquen esta que se llama loop tools. Que es muy importante. Y vamos a irnos también acá a extra. Colocamos aquí extra. Y vamos a asegúrense de que tengan seleccionados. Esto de extra objects. Estos dos que están acá. Eso es por si acaso no les aparece el round cube. Por supuesto si les aparece bueno. Vamos entonces a crear. Un mesh nuevo. Y vamos a irnos aquí al round cube. Por defecto. Es literalmente un round cube. Un cubo con unos bordes redondos. Pero si le damos acá. En donde dice operator presets. Podemos seleccionar este que se llama quad sphere. A mí me gusta mucho esta figura. Porque es una esfera. Pero tiene una forma. Tiene una topología. Que nos permite crear figuras más interesantes. Que por ejemplo. El UV sphere. Si podemos ver la topología. Fíjense que bueno. Esta topología. Es una esfera normal. Pero en cambio esta tiene. La topología es distinta. No nos crea estos picos. Tan fuertes como lo tiene. La esfera normal de blender. A medida que la vayan a usar. Van a entender. Un poco lo que les estoy diciendo. Porque ahora mismo. Quizás no tiene mucho sentido. Si no la usan por supuesto. Entonces vamos a seleccionar. Esta. Este round cube. Y vamos a hacer clic. Y vamos a colocar el shade smooth. Para que no veamos estos polígonos. Y ahora yo lo que hago. Es simplemente coloco la S. Para escalar. Y la Y. Para escalarlo sobre el eje Y. Y hago. Como una figura bastante aplastada. Así. Puede ser un poquito menos aplastada. Ok. Y ahora. Yo lo que hago con este. Es simplemente crear. Como una especie de montaña. Si les pasa esto. Que el punto del eje del objeto. Está fuera de él. Simplemente hacen clic derecho. Set origin. Y origin to geometry. Entonces. Tengo este objeto. Voy a hacerlo más grande. Más aplanado. Y simplemente. Voy a ir creando. Como una especie de montaña. Con esto. Vamos a enclarar mejor esto. Vamos a colocarlo. Que este esté como en el medio. De los dos árboles. Quizás este árbol un poco más para acá. Y para hacerlo mejor. Voy a irme acá. A el proportional editing. De esta manera. Si yo lo selecciono sin eso. Y trato de mover un vértice. Nada más voy a mover ese vértice. Pero si yo utilizo esto. Él mueve. Todos los vértices. Que estén alrededor. Entonces esto me permite darle. Como una forma. Más bonita. A lo que quiero hacer. Entonces yo voy a crear. Como una especie de montaña. Por acá. Y voy a duplicar esto. Y voy a crear otra montañita. Por aquí. Como les digo. Esto. Ustedes lo pueden hacer distinto. No tiene que quedar así. Como está quedando la mía. Probablemente les quede mejor todavía. Y jugamos simplemente con. La posición de las cosas. Y cuando creen en su propio escenario. Y me encantaría ver los resultados. En el tutorial de la pokebola. Me gustó mucho. Que mucha gente me envió los resultados. Desde lo que hicieron. Con el tutorial. Me encantaría ver los resultados de este. Si quieren hacer. Algo distinto. No tiene que ser el escenario. Como lo estoy haciendo yo. Por supuesto. Vamos a crear. Subir de tamaño. Todo un poco. Para encuadrarlo mejor. Ok. Ya tenemos estas dos montañas. Y bueno. Ahora lo que voy a hacer. Es crear. Las montañas más chiquitas. Vamos a duplicar esto. Y vamos a. Bajarlo de tamaño. Que podemos cambiar la forma. Fíjense que ya. Haciendo lo. Con lo de la edición proporcional. Es muy muy sencillo. Crear formas distintas. Vamos a ver esto para acá. Simplemente estoy creando. Unas formitas. Muy sencillas. Y básicas. Podemos jugar con. Con las formas. Y con la posición. De los objetos. Por ejemplo. Esto puede ir más. El frente. Y también podemos crear algunas. Que sobresalgan del cuadro. Como para darle un mejor encuadrado. A nuestro escenario. Quizás una más pequeña. Por aquí. Algo así. Perfecto. Ahora. Una vez que tenemos esto. Vamos a tomar la cámara. Y vamos a subirla un poco. Puede ser. Hasta acá. Muy bien. Mejoramos lo que haya que mejorar. Si queremos cambiar. De posición a algo. En el momento. Y ahora vamos a hacer. Las nubes. Que las nubes. Es bastante sencillo. Simplemente dupliquen. Este objeto. Cualquiera de los objetos. Y vamos a llevar las nubes. Para acá. Y vamos a darle una forma. De nube. Por supuesto. Que la verdad. Es que puede ser cualquier forma. Porque las nubes. Tienen formas muy variadas. A ver. Ok. Puede ser una más. Aquí. Y quizás. Una más pequeña. De este lado. Pueden jugar también. Con la posición. De las nubes. En el eje. Y ya tenemos entonces. Nuestra escena. Ahora. Es hora de. Texturizar. Todo esto. Por supuesto. Vamos a hacerlo. Muy sencillo. Vamos a irnos a. Material preview. Y vamos a empezar. Por lo más fácil. Vamos a hacer. Que esta cámara. No sea seleccionable. Y vamos a empezar. Por lo más. Sencillo. Vamos a seleccionar. Las nubes. Nos vamos a. La parte de materiales. Que da. Un nuevo material. Y lo llevamos. A. El color blanco. Aquí. Podemos colocar. O cambiarle el nombre. A blanco. Y ahora. Vamos a seleccionar. Todas las demás nubes. Esta. 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 Y por último. Seleccionamos. La que ya tiene el color. Y vamos a colocar. Control L. Y link materials. Entonces. Ahora. Todas van a tener. El mismo material. Ahora. Vamos a hacer el color. De. Estas montañas. Vamos a crear. Un nuevo color. Y vamos a hacer un color. Puede ser como. Un verde. Así. Luego ya cuando. Estemos iluminando. Vamos a ver bien. Que color. Vamos a colocar. Vamos a colocarle. El mismo color a este. Vamos a colocarle verde. Y estas. Vamos a hacer. Un nuevo color. Y vamos a hacerlas. Puede ser un color. Como rosa. O así. Como color salmón. Bien. Seleccionamos todo. Perfecto. Y ahora. Vamos a seleccionar. Vamos a crear el color. Del árbol. Para el color del árbol. Me gustaría. Crear. Un. Un gradiente. Que no sea solo verde. Sino. Que tenga como. Una especie de. De gradiente. Entonces. Vamos a irnos. A crear. Un nuevo color. Vamos a colocar. A llamar esto. Verde. Árbol. Y ahora. Nos vamos a ir. Aquí. A shading. Y vamos a hacer. Lo siguiente. Ahora que tenemos. Esta parte. De los nodos. Vamos a crear. Entonces. En el color. Vamos a decirle. Que queremos que sea. Puede ser un verde. Más o menos así. Quizás un poco más puro. Ahora. Que pasa. Que yo quiero que esto tenga. Que vaya de un tono más puro. A un tono más claro. Para hacer eso. Necesito crear. Otro nodo acá. Que se llama. Color ramp. Y entonces. Vamos a colocar. Shift A. Mientras estamos acá. Y aquí en la parte de search. O de búsqueda. Simplemente escribimos ramp. Y se nos va a aparecer este. Que se llama. Color ramp. Que es básicamente. La forma de. Colocarle gradiente. A este. Objeto. Ahora vamos a unir. El punto de color. Yo sé que esto. De los nodos. Es complicado. Pero si. Simplemente tienen que seguirme. Los pasos acá. Porque esta parte. Si. Es bastante sencilla. Vamos a unir. La pelotica. De color. Y la vamos a unir. Con el color base. Del objeto. Fíjense que ahora. Nos va a cambiar el color. A el gradiente. Que tenemos actualmente. Entonces. Vamos a seleccionar. Vamos a cambiar este negro. Por. Un color verde. Y el blanco. Por un verde. Más. Oscuro. Como este. Aquí en. Linear. Vamos a cambiarlo. Por. P. Spline. Y ahora que tenemos esto. Vamos a crear. Unos nuevos. Nuevos. Vamos a irnos a uno. Que se llama. Separate. X. Y Z. Y vamos a colocar. La Z. Aquí. Junto con el FAC. Y vamos a colocar. Otro. Que se llama. Vamos a colocar acá. Coordinate. Texture. Coordinate. Lo colocamos acá. Y vamos a unir. Este punto de Generated. Con. El vector. Y ahora. Que lo tenemos acá. Fíjense que si yo muevo. Esta barra. Fíjense como va cambiando. De tonalidad. Entonces. Yo lo que quiero. Es. Que la parte de arriba. Sea más clara. Entonces vamos a cambiar. Estos colores aquí. Y vamos a hacer. Que esta parte de arriba. Sea más clara. Fíjense. Vamos a mover. Este. La parte oscura. Un poco. Como por acá. Y ahí ya tenemos entonces. Nuestro gradiente. Ahora. El tronco. Por supuesto. No puede ser verde. Así que vamos a crear. Un nuevo material. Que sea marrón. Vamos a ver. Será algo así. Y nos vamos al modo de edición. Se ve con la tecla L. Seleccionamos. Todo este objeto. Y vamos a seleccionar este acá. Y vamos a decirle. Asignar. Y fíjense como ya ahora. Es marrón. Vamos a colocar este. Marrón. Y vamos a seleccionar. Y vamos entonces a. Copiar estos colores. Seleccionamos los demás árboles. Control L. Link materials. Y creo que bueno. Vamos a tener que cambiar. El color de los troncos. En todo. Hacemos lo mismo. Asignamos. Y para este grande. También. Asignamos acá. Y listo. Ahora vamos a la parte de. La iluminación. Para bueno. Ya poder. Ver bien. Como queda esto de verdad. Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a crear. Una nueva luz. Que sea de área. La vamos a llevar. Como a la parte frontal. Y por supuesto. Nos aseguramos. De que esté pegándole. Que esté apuntando. Hacia el escenario. Vamos a aumentar el tamaño. Considerablemente. Y ahora mismo. Como pueden ver. No está haciendo nada. Porque no tiene. Prácticamente poder. Entonces aquí en poder. Vamos a colocarle. Algo exagerado. Como 1350 de poder. Y fíjense como ya está creando. Entonces. Una iluminación. Ahora vamos a crear. Otra luz de área. Y esta. La vamos a llevar. Hacia este lado. Apuntando. También. Hacia el escenario. Y vamos a aumentar el tamaño. Muchísimo. También. De hecho. Vamos a aumentarla. Sobre el eje Z. Que quede algo. Muy. Muy. Exagerado así. Y vamos a colocarle. De poder. Vamos a colocarle. Algo como. 27 mil. De poder. Ok. Perfecto. Aquí. En el motor de render. Asegúrese de estar. En cycle. Y. Ok. Y asegúrese de colocarle acá. GPU. Ya una vez creado esta. Vamos a crear una última. Luz de área. Esta la vamos a llevar. Hacia atrás. La subimos. La escalamos muchísimo. Y hacemos que esté. Apuntando. Hacia. El escenario. Pero no completamente. Como que. Hacia el frente. Vamos a dejarla aquí arriba. Y vamos a subirla. Vamos a aumentarla de tamaño. En el X. Para que. Abarque más espacio. Y vamos a decirle también. Que tenga algo como. 27 mil. De poder. Ahora. Vamos a jugar. Entonces. Un poco con el color. De estas luces. Vamos a colocarle. En vez de blanco. Que tenga un poquito. De. De. Entre amarillo. Y rojo. Igual. La de aquí atrás. Para darle un poquito. De. De calidez. Y vamos a ver. Cómo se ve. Ok. Creo que. Esta de enfrente. En vez de ser así. Puede ser. Más bien. Blanca. Y. Perfecto. Ahora. Vamos a cambiar. Este. Color del plano. Vamos a colocarle. Voy a hacer un. Un azul. Para el fondo. Así. Muy sencillo. A ver. Qué tal. Vamos a aumentar. A esta luz frontal. Vamos a agregarle. Algo así como. 20.000. Perfecto. Vamos a cambiar. Este color. A mí me gusta. Siempre jugar. Como con los. Morado. Como un lila. A ver. Está. Un poquito menos. Morado. Y lo otro. Que voy a hacer. Es que. Esta parte. Del plano. Sea. Color. Verde. Le asigno. El color verde. Todas. Estas. También. Y. Voy a. Voy a. Jugar. Entonces. Con la posición. De las nubes. Para que no. Refleje la sombra. Lo. Más o menos. Por acá. Y. Por último. Lo que vamos a hacer. Es. Bueno. Vamos a. Colocarle. Este color. También. A este de acá. Vamos a. Perfeccionar. Un poco. El color. De los árboles. Vamos a. Devolvernos. Un poco. A la parte. Del verde árbol. Me gustaría. Cambiar. Este tono. Por un color. Más. Amarillento. Y este de acá. Por un color. También. Un poco. Más. Oscuro. Veamos. Que tal se ve. Genial. Ok. Ya ustedes pueden. Ya teniendo. Esta base. Ustedes pueden. Jugar. Con el contenido. Del escenario. Agregarle. Más cosas. O. Jugar con la. La posición. De los objetos. Pero bueno. Ya en este tutorial. Aprendieron. Sobre todo. Lo que más me interesaba. Enseñarles. Era. Cómo hacer este árbol. Que a mí. Me encanta hacer. Árboles así. Si ven. Las cosas. Que yo hago. En mis redes sociales. Casi siempre. Utilizó. Estos arbolitos. Así. De esta manera. Porque me. Me parece. Que están. Bastante. Bastante bonitos. Espero que les haya gustado. El tutorial. Como siempre. Cualquier duda. Las pueden colocar. En los comentarios. Me encantaría. Qué escenarios. Crean ustedes. Con esto. Que les enseñé. En este tutorial. Y bueno. Muchas gracias. Por escucharme. Hasta acá. Y hasta la siguiente semana. Que tendremos. Un próximo tutorial. Muchas gracias. Hasta acá. Hasta acá.